DURANTE EL DÍA DE AYER DADO QUE UN TÍTULO COMO PAYPERMARIO SE ANUNCIASE EN UN DIRECT NO HA SIDO ASÍ Y HAN OPTADO POR EL MÉTODO QUE PARECE QUE SE VA A INSTAURAR A LO LARGO DE ESTE AÑO PARA EL ANUNCIO DE LA MAYORÍA DE TÍTULOS PERO, AUNQUE ES PROBABLE QUE NO VAYAMOS A TENER UN EVENTO COMO LOS DENOMINADOS DIRECTS GENERALES SI QUE ES POSIBLE QUE ESTOS ANUNCIOS VÍA REDES SOCIALES LOS ACOMPAÑEN DE VEZ EN CUANDO CON DIRECTS MINI Y ALGUNOS DEDICADOS A CIERTOS VIDEOJUEGOS DE MANERA EXCLUSIVA COMO LOS DE MARIO, SHINOBRAIL, ENTRE OTROS EN EL VÍDEO DE HOY VAMOS A COMENTAR ALGUNAS DE LAS COSAS QUE SE HAN IDO DESCUBRIENDO DURANTE EL DÍA DE AYER A RAÍD DEL ANUNCIO DE ESTE GRAN TÍTULO YA QUE PARECE QUE HA ABIERTO LA VIDA A LOS INSIDERS DE LA INDUSTRIA A HABLAR UN POCO MÁS DE LA CUENTA EN EL FORO DE RESETERA Donde ya sabéis que debido a que Nintendo está más restrictiva que nunca con los denominados ninjas de Nintendo ya no suelen comentar casi nada sobre los títulos que pueden llegar a la consola de Nintendo en los próximos meses salvo en tono de opinión También se han comentado ciertas cosas sobre Zelda y otros títulos de los que parece que podremos ver nueva información durante este año Además, también tenemos unos interesantes movimientos por parte de la Gran N que comentaremos en relación a unos Wall Poppers que está dando Nintendo y aclararemos unos datos que se ha encontrado en la eShop sobre Paper Mario Recordad suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ningún contenido Preparad vuestros sentidos más agudos ¡Que comenzamos! Para comenzar tenemos que en el día de ayer para sorpresa de todos se anunció Paper Mario el rey origami y se confirmó que se lanzará el 17 de julio Algunos dataminers han descubierto que el juego se había subido hace dos semanas aproximadamente a la eShop de Nintendo lo cual ha llevado a pensar que el juego terminó su desarrollo hace dos semanas cosa que no parece ser cierta a raíz de unos comentarios de Nate Drake en Resetera donde ha aclarado que este título tenía previsto ser lanzado originalmente antes de la fecha que se ha dado Desde Nintelix pensamos que este título lo tenían terminado y lo habían guardado en la nevera para sacarlo en cuanto la situación del virus mejorase ya que este había trastocado los planes originales de Nintendo de sacarlo un poco antes En relación al trailer que tuvimos ayer como sabréis hay un guiño a Metroid en una de las partes del mismo concretamente en lo equivalente a una escena proscréditos del cine donde ya sabéis que se suelen dar adelantos de acontecimientos que están ligados a futuras películas sobre todo en sagas Esto ha hecho que los fans empiecen a especular con la posibilidad de que pronto podamos conocer novedades sobre esta franquicia Se cree que esto podría estar relacionado sobre todo con el Metroid 2D que se ha estado rumoreando en los últimos meses Además de este guiño a Metroid que evidentemente todo el mundo se ha dado cuenta debido a que está en la parte final del trailer hemos podido notar alguna similitud con un posible guiño a Zelda Wind Waker en la parte donde aparece el barco pero esto solo son suposiciones nuestras y un simple dato curioso Quien sabe, a lo mejor también nos han querido desear que pronto tendremos este maravilloso título de la saga Zelda en nuestras Nintendo Switch Y dejando el tema de Paper Mario pasamos al medio Venture Beat que como sabréis filtró que tendríamos el último Direct Mini que disfrutamos hace un tiempo ya Este medio señala que otros estudios de Nintendo traerán juegos listos para su lanzamiento pronto citando textualmente los rumoreados remasters de juegos de Mario en 3D junto a supuestamente Pikmin 3 Deluxe Lo más interesante es que Nate Drake ha avalado esas palabras desde Resetera dado que a raíz de una pregunta sobre cuándo podríamos ver la información de forma oficial por parte de Nintendo comentó que de aquí a un mes parece ser una apuesta segura para obtener nueva información Además ha añadido en respuesta a un usuario que le preguntaba si tendríamos pronto un trailer de Zelda Breath of the Wild 2 dijo que si pronto es en 2020 si que lo tendríamos Por último y para acabar el vídeo de hoy tenemos una curiosidad y es la siguiente Hace escasos días concretamente el día 13 de mayo Nintendo habilitó una nueva página donde se podían descargar fondos de pantalla Hasta ahora todos estos estaban relacionados con juegos que están en la consola de Nintendo Switch Hoy mismo ha habilitado una descarga con fondos de Star Fox Zero Quizá no signifique nada pero como sabráis se lleva un tiempo rumoreando que querían adaptar el título a los controles de Switch Si esto llega a ocurrir es posible que pronto podamos tener información oficial por parte de Nintendo Pero como decimos ahora mismo es una simple curiosidad Como siempre os pedimos que nos dejéis vuestras impresiones en la caja de comentarios sobre los temas que hemos tratado en el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye bro, ya que estás me dejas ahí tu like tu comentario y suscríbete wey suscríbete ya que es ¿Quieres que sea de Interleague? 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 ¿Quieres que sea de Interleague?